Miren cómo está el sol. El día está nublado y el sol está bien fuerte. Tengan cuidado porque puede ser que el Señor vea ya aparecer y lo sorprenda porque ustedes me ven a mí. Nada más, ¿no? ¿Ustedes saben lo que ha hecho el Señor conmigo? Es que me ha dado entendimiento de cómo. Cómo es que la familia, mi mamá, a quien yo pues quería, ¿no? Quiero, pues, también, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no decir que no la quiero? Porque fue mi mamá, pero de que yo pues sienta un malestar. Se siente, pero cómo no sé cómo explicar cómo es esto, ¿ya? Porque, o sea, yo sé que han robado. Yo sé que tienen otras vidas. Yo sé que todo fue una farsa, pero hay una realidad, ¿no? Una realidad que yo viví. Y tuve a un tutor, un hombre, un tutor, la mamá. Y bueno, pues, buenos recuerdos, ¿no? De mi juventud, ¿no? Pero no, no hay este, no hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? No hay este rencor. No hay este, un, un sentimiento malo hacia ellos. Creo que es comprensión. A mi edad creo que es más que eso. Miren que yo no tengo ya jubilación. Es lo que, lo que a mí me causa más es admiración lo que el Señor ha hecho conmigo. Porque me da la confianza de un futuro mejor. Para mi edad, yo tengo, yo digo, bueno, estoy llegando bien, ¿no? A pesar de todos los problemas que he tenido, camino bien, no tengo malestar. Y estoy contemplando, pues, a gente que se equivoca. Porque ahí, cuando salgo yo, tuve muchos problemas para subir los videos. ¿Qué pasa? Que han bajado la, este, la, ¿cómo, cómo le digo? La, el internet de, cuando yo desconecto el, el home, me quedo con la, la cuenta del teléfono. Y la cuenta del teléfono le hacen que la, que sea, pues, un poco difícil la conexión. Como que la, la ponen lenta, así, ¿ya? Y no era así. Hace unos días nomás está sucediendo esto. Y no es así. Miren cómo salió el sol nuevamente, miren. Y está bien fuerte. Y yo le digo esto porque no nos vaya a sorprender ustedes y se equivoquen y... La cosa salga así, ¿no? Yo no sé la vida espiritual, pero estos patos siempre aparecen cuando hay un escándalo en la familia. Cuando pongo el problema en la familia, salen estos patos. Bueno, yo no sé, espiritualidad, pero será así. Porque yo, yo sé que hablan de esto, ¿no? En espiritualidad hablan de estos cambios que hacen. Y bueno, pues, ¿no? Yo no sé, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que está, pues, detrás de mí, ¿no? Es que yo tengo el dinero, pues, ¿no? Mi firma, mi huella digital. Y, pues, yo soy, ¿no? Si me eliminan a mí, el gobierno se agarra todo el dinero. No, yo salgo porque el señor, pues, me dice, ¿no? Si no sales, yo no puedo hacer la obra. Solo sé valiente, nada más. Pero mire cómo sale el sol. Yo digo, pues, mira, ahí quise hacer estudios sobre, eh, cómo, que el hombre siempre ha buscado la vida eterna, ¿no? ¿Qué pasa con esta generación? Está buscando vivir más, pero no tanto, ¿no? Como, eh, 300 años, dicen ellos, que puede soportar el cuerpo. Otros que quieren pasarse a un robot, el alma la quieren pasar a un robot y ya, ¿no? Ya tienen vida eterna. Pero es un juicio. La ley de la Biblia dice, sí, ¿no? El hombre muere y espera el juicio. Pero, bueno, el señor les ha regalado, pues, ¿no? El que estén acá y que vivan así de la manera como están viviendo, yo lo veo. Susana no está ahí ya. No está. Yo no sé los temas de juicio. En la mañana estuvo o ya no está. Ahora, ahora no está en la tarde. No está. Miren cómo está el sol. Yo de acá lo veo así. Ah, pero por acá, por el teléfono no se ve así. Por el teléfono se ve de esta manera. Pero yo lo veo, de acá lo veo así. Bueno, es de la O hasta ahora. Cinco para las seis. Bueno, voy caminando para ver cómo va avanzando el día. Y, este, bueno, acérquense al señor, pues, ¿no? El dinero es del señor. Miren, imagínense. Si yo desconociera eso, pues, yo no me hubiera enterado, yo no hubiera escuchado lo que el señor me decía, ¿no? Que tú eres ciudadano, pero no me decía cuánto dinero había. Pero el señor es justo, siempre pone justicia. Pues, yo estoy en esto y me da la voluntad, porque yo sé que hay algo mucho mejor para mí, y para todos los que creemos, pues, por supuesto. Está la señal. Yo les comunico, ya. Además, ayer, yo estaba comiendo. No puedo salir para allá, porque si no me demoro. Yo estaba comiendo allí, ahí, donde está el tacho de basura. Ahí estaba comiendo yo. Y como ahora, estaban un grupo acá, un grupo allá, como ahora, miren. Y yo tomando una gaseosa, porque me la dieron en el camino. Y comiendo lo que había. Y ya, pues, ¿no? Yo me reía, pues, de lo que se tuvo, y me estaban mirando a mí como comía. Y por acá salieron más de 20 vehículos, por acá. Todos estos por acá salieron. Y furiosos. Unos se acercaban acá a la entrada para ver que yo comía. Un poco ridículos son, ¿no? Les comunico, ya.